Preocupante el índice de jóvenes y estudiantes que comienzan a consumir drogas ilegales en la isla, la responsable de un MK en Cozumel, Odalis Ancona Vivas, señaló que se realizan diversos trabajos para prevención del consumo de drogas en los jóvenes. Bueno, nosotros actualmente estamos poniendo en práctica varias actividades con la finalidad de acercarnos mucho más a los adolescentes. Normalmente, como trabajábamos en anteriores ocasiones, era aplicando la prueba de tamizaje, de ahí nosotros detectábamos jóvenes en riesgo y ya se hacía el acercamiento directo a los padres de familia para invitarlos a venir al centro a trabajar, pues ya sea con terapia individual de tratamiento para quienes lo requieran o para acercamientos preventivos, que a veces hay jóvenes que salen con riesgo pero realmente no consumen todavía, podemos prevenir que haya el consumo. Sin embargo, también habían jóvenes que ya empezaban a experimentar con alcohol, con marihuana, etc. Desafortunadamente, esa estrategia hacía que de, no sé, una gran cantidad de tamizajes que aplicábamos llegaran pues el 10, 20%, porque cuando ya hay este acercamiento con los padres de familia, pues ya no hay tanto interés en asistir a buscar la terapia. También señaló que es muy preocupante la situación que se tiene hoy en día donde los jóvenes consumen drogas cada vez más fuertes. Pues yo creo que los adolescentes y pre-adolescentes es bastante, es una población que está totalmente en riesgo, mucho más que hace unos años. Cada vez escuchamos más casos. A lo mejor antes era un poquito más oculto, no se notaba tanto. Ahorita lo escuchamos de a todos los días casi casi y cada vez en edades más tempranas, ¿no? Primeros de secundaria, incluso hay en algunas escuelas nos han comentado pues que están entrando a este ciclo escolar a primero y ya están detectando ahí problemas. O sea que ya hay desde la primaria que empiezan a presentar estos síntomas. Entonces, pues ahora sí que mucho ojo papás, escuchen a sus maestros cuando también los maestros les quieren informar porque a veces pues nos ponemos en negación y ahora sí que no queremos atender a estas cuestiones porque nos da temor, porque es algo preocupante, pero mientras más rápido pongamos manos a la obra pues más rápido vamos a poder solucionarlo. Además señaló que actualmente la droga de inicio más común entre los jóvenes es la marihuana. Nosotros básicamente lo que vemos en los adolescentes es marihuana. Marihuana es ya la droga que ha estado permeando más. Al principio cuando iniciamos veíamos jóvenes que consumían alcohol, cigarro, drogas legales, ¿no? Que también es grave, pero sí hemos visto un cambio en los últimos dos, tres años donde ya la droga de inicio empieza a ser la marihuana. Sí, a veces ya ni pasan por el alcohol, no les llama ya tanto la atención, ya empiezan a brincar a la droga ilegal que en este caso es la marihuana. Es lo que básicamente hemos tenido en adolescentes. Información para Reporteros Sin Fronteras.